¿Qué es la tecnología para aprender? Cuando empezaba dando clases de teoría de educación, el primer día les ponía en la pizarra, más en algunos del primero de pedagogía, les ponía en la pizarra todo educa y a partir de ahí empezamos la discusión. Y digo yo, ¿qué no enseña? o ¿con qué no se aprende? Y haciéndonos estas preguntas podemos empezar a ahondar en cuál es el currículo que queremos. Hay un profesor que es muy interesante escuchar, que es Martínez Aldanondo, que le escuchaba hace poco hacer una reflexión sobre cuáles serían, como si ahora os pasáramos un cuestionario sobre qué competencias y qué conocimientos, pero sobre todo qué competencias creéis que necesita un alumno de hoy para estar en el mundo del mañana, en el mundo del mañana, en el mundo laboral, en el mundo de las relaciones personales, en el mundo de, digamos, de funcionar como persona y fundamentalmente aparecían en el estudio capacidades que tenían que ver con la capacidad emocional, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de relacionarse, la capacidad de, digamos, la empatía, etcétera, etcétera. Si luego analizamos el currículo, estas competencias quizás no están todo lo presentes que se deben. Entonces, aprender qué es una primera pregunta. Aprender cómo es otra cuestión que creo que habría que analizar previo a todo esto. Yo os plantearía o dejaría en el aire una pregunta. ¿Alguno de vosotros se divirtió en el colegio? Diría yo más. ¿Alguno tiene hijos que se levanten cada mañana diciendo, por favor, papá, no me digas que es sábado? Esto es un problema, ¿eh? Y esto lo tenéis vosotros en vuestras aulas cada mañana. Pero es un problema que hay que atajar. Entonces, aprender qué y aprender cómo son dos cosas sobre las que tenemos mucho que reflexionar todavía. Las TIC, decía antes Javier Veiga, quieren decir todos con internet en casa. Aparte de todos con internet en casa, yo creo que quieren decir otras dos cosas. Las TIC quieren decir te interesa cambiar. Y creo que es algo que tenemos que meternos todos en la cabeza. Y también las TIC quieren decir tenemos intereses comunes. No es las TIC contra la educación, es las TIC junto a, o apoyando a, o impulsando. Dicho esto, decía Javier, en este caso Cortés, antes, que lo importante, y lo había apuntado yo en estas tarjetas que me ha preparado para la intervención, es decir, que, aunque no hayamos hablado, está bien siempre coincidir con el director general de tu empresa. Bueno, me ha apuntado yo aquí, sí, y decía, primero y obvio, lo importante no es la herramienta, es el uso que se haga de ella. Esto es obvio y no voy a ahondar en ello, pero las TIC entonces se convierten en un recurso didáctico y como tal debe ser entendido. Al final, un recurso didáctico es una herramienta al servicio de la educación que sirve para mejorar la calidad de esta, en cualquiera de sus ámbitos. Y eso sencillamente es un recurso didáctico. Ahora, entendiendo la tecnología como recurso didáctico, este recurso debe ser programado, debe ser adaptado y adaptable, debe ser sencillo de usar, debe ser variado y debe ser conocido. Conocido por el profesor, conocido por los alumnos, conocido por el ecosistema educativo. Si cumple estas características, si la tecnología tiende a cumplir estas características, entonces sí nos servirán para aprender y no de otra manera. La tecnología entendida como aquello que hago el día que llueve, y no sé muy bien dónde colocar a mis alumnos, es un peligro, un gran peligro. La tecnología entendida como aquello que yo, que profesor, creo que es lo que hay que hacer, es un peligro. Además es un peligro que genera una actitud o una situación compleja. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, yo vengo del mundo del deporte y era muy fanático de la programación. Y programaba todas mis clases al minuto, del minuto 0 al minuto 8, del minuto 8 al 14, es como se prepararon los entrenamientos. Y recuerdo preparando estas clases un día, un alumno de primaria, pensando yo que había preparado una maravillosa clase, oyó por detrás alguien que decía, profe, me aburro. Dios mío, le hemos liado. Yo he preparado la clase que creía verdaderamente que era la que el alumno necesitaba y la que le iba a llenar como persona. Se estaba volviendo el pobre como un descosido. Es decir, que esas características deben alumbrar la tecnología sin duda alguna. Bueno, no voy a entrar en las investigaciones que hemos hecho en el grupo. Algunas han tenido que ver con secundaria, como una que lanzamos, se llama Aprendizaje y Tecnología. Otra sobre el estudio en educación infantil. Colaboramos activamente, de hecho llevamos efecto a través del Instituto IDEA de la Fundación, el estudio de red.es del año 2005-2006. Y todos estos, me congratulo de decir que han llegado a las conclusiones que ya han expuesto mis compañeros de mesa, así que no voy a entrar, ahondaría en una que quizá no se ha explicado tanto y que es la capacidad que tienen las CIC de enganchar de nuevo a nuestro sistema a aquellos alumnos que se van quedando fuera o con necesidades educativas especiales más agudizadas. Yo creo que esta característica, visto que no contribuyan a mejorar el rendimiento, sino que no está demostrado que lo haga, lo que sí está demostrado es que a estos alumnos sí somos capaces de engancharlo. En este momento nos encontramos en una investigación que creo también que nos va a arrojar mucha luz sobre el futuro de lo que estamos cocinando aquí, de lo digital, que es una investigación en la que estamos intentando averiguar cómo debe ser la convivencia de los contenidos o, digamos, la evolución del contenido tal cual lo conocemos ahora para adaptarnos en lo que tenga que ver con los diferentes soportes al contexto de lo digital. Dicho esto, las CIC entonces sí nos servirán para aprender, pero creo que con las siguientes salvedades. La primera es la necesidad de trabajar juntos, todos juntos, para explorar pedagógicamente las CIC. Y ahí, digamos, apelo a un informe PISA en el que decía que, o constataba que las CIC no ayudan a, no contribuyen a mejorar la calidad educativa, pero luego acuntillaba y dicen, no lo hacen, porque no existe un modelo pedagógico detrás que, digamos, dirija o acompañe el uso de las CIC. Otro tema que creo también, que es una de las salvedades, es la necesidad de innovar, y no voy a entrar ahí porque ya se ha tocado. Otra es la necesidad de afrontar un verdadero cambio cultural en el aula y eso no tiene necesariamente que ver con cambios radicales, con rupturas o con, digamos, con crisis de iluminados, sino tiene que ver con una verdadera reflexión sobre cuál es la realidad de nuestra sociedad hoy y hacia dónde debe ir la educación. En definitiva, preguntarnos, digamos que ha sido un poco de conclusión, el por qué y el para qué de la tecnología en el aula o de la tecnología en el ecosistema educativo, y una vez que tengamos el por qué y el para qué de la tecnología, entonces a partir de ahí el resto de cosas yo creo que vendrán rodadas. Alguna receta lanzaría para poder llegar a esta reflexión. La primera sería no desentendernos de las corrientes pedagógicas que históricamente han sido innovadoras y o exitosas y hay muchas de las que podemos beber y yo creo que no hay, hemos, esta obsesión por lo nuevo y por la, creo que hay mucho de lo que beber del pasado y de lo que podemos aprender. Es verdad que también hay que pensar en una nueva pedagogía, en la pedagogía de lo digital o en la teoría de la educación de lo digital y creo que falta mucho que andar por ahí. Pero al final, dicho todo esto, nosotros tenemos que aprender y cerrando el círculo en torno a la respuesta de la pregunta que se planteaba, sirve en las TIC para aprender, tenemos que aprender o nuestros alumnos deberían aprender desde el lado de lo emocional y desde el lado de lo cognitivo, pero en cualquier caso, si somos y entendemos, y se ha dicho también en la mesa, que algo que sí, a lo que sí contribuye en las TIC es a la motivación del alumnado, uno de los componentes claros del aprendizaje es la motivación, la motivación es algo intrínseco a la persona y olvidaros, voy a conseguir que mis alumnos se motiven, esto es falso, el alumno se motiva y está motivado o no, está motivado y es una actitud intrínseca de la persona, si en tanto en cuanto la tecnología puede contribuir a que ese alumno esté motivado, podrá contribuir a que mejore el aprendizaje. Muchas gracias.